Querida Rosa, ya hace un año que te fuiste. Quiero que sepas que estoy en Podemos. En los cuatro meses de hospital tuvimos mucho tiempo para hablar. Tú me decías que yo nunca había tenido conciencia social y comenzaste a sembrar en mí. Me decías que en las europeas habías votado a Podemos, al chico de la coleta, un tal Pablo Iglesias. Hablabas de sentido común, que tenía mucho sentido común, que este país tenía que cambiar y que ahora teníamos la herramienta para hacerlo. Estabas con mucha ilusión y eso se contagia. Tres días después de marcharte me enteré de una asamblea en el centro cívico tío Jorge y no me lo pensé. Quería saber qué era eso de Podemos, allí vigente conocida y pensé que no podía ser malo. Estaba Rubén Enciso, profesor de nuestra hija Victoria. Días después de esta asamblea me acerqué a la calle Predicadores. Me ofrecí para colaborar haciendo fotos. Ya sabes que es lo que mejor se me da. Nunca olvidaré esa mañana. Me hundí y me puse a llorar. Pero allí estaba Genaro. Me gustaría que lo pudieras conocer. Me tuve abrazado un rato. Creo que esto de abrazar en Podemos es muy habitual. Luego estaba Niki y también Leandro. Y no sé si por ser los primeros son de los que más quiero. Decirte que no haber sido porque me pusiste en el camino no sé qué hubiera sido nada de mí. He puesto tanto empeño y tanta ilusión que cada día me levanto con más ganas. El día 30 de octubre asistí a la presentación del cartero del cambio. Me gustó la idea. Rafael Mayoral hablaba de los demás. Pablo Echenique hacía referencia a la frase de Monedero de que Podemos es el partido del amor. Y en mi caso sí que lo es. Estoy aquí por amor a ti. Quería hacerte un homenaje y estoy seguro que es lo mejor que he podido hacer. Y darte las gracias por velar por mí. Muchos besitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!